Música Hoy nos sentimos afortunados por haber podido compartir cuatro maravillosos años juntos. Nos sentimos orgullosos de todo lo que hemos conseguido. Hemos luchado como una piña cuando alguien ha necesitado que lo hiciéramos. Si alguien estaba hundido, ahí estábamos los demás para ayudarle, como una piña. Nosotros somos familia y así conseguimos las cosas, luchando juntos. ¡Sí! 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 Nunca perdáis las ganas de aprender. Nunca dejéis de formaros. Buscad siempre la superación. Poneos metas reales. No tengáis miedo a equivocaros. Los errores son excelentes maestros. Y ya para finalizar, todos sabéis que continúo ahí para lo que me necesitáis. Felicidades de corazón. Muchas gracias. Y esto no acaba aquí. Todo lo contrario. Esto empieza hoy. Vamos a seguir estudiando. Tendremos nuevos profesores, nuevos compañeros, nuevos exámenes. Pero jamás olvidaremos nuestros orígenes. Bienvenidos a la profesión más bonita del mundo. A trabajar como nunca. A demostrar lo que valemos. Y a luchar con uñas y dientes siempre por una enfermería mejor. ¡Dale un poquito de marcha!